HORA DE LA VENGANZA CHAVALES VAMOS 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 Va a ser una venganza Lo que viene a ser in extremis Mira, abrimos aquí Porque en calviños Guardamos rencor, así somos Rencorosos de por vida Nos pillasteis dos veces Pero no pasa nada, porque triunfaremos Calviños no se rinde hasta triunfar En calviños somos muy pesados Vamos Vamos ahí Vale duro, madre mía Le he hecho tantas veces que el tío ya le da la primera Ya sabe la fuerza que tiene que darle Ahí lo tenemos Bien Dale, 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 dale Esa es la buena Para arriba, del tirón Vamos, 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 vamos El baño no, el baño no A cuartos de los niños tampoco Vamos, 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 vamos Que era para otro lado, no pasa nada Vamos, 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 vamos Sácalo Trinca de guitarra Rompe vasos Coge pasta Coge despertador No hay despertador Hay gente más cutre sin despertador No hay despertador Vale, vamos, 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 vamos Abajo, 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 abajo Play, 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 play Cogemos la play Cogemos la pasta El mando El otro A la cocina A la cocina ¿Dónde está la cocina? La cocina, la cocina A ver, a ver, a ver, a ver El tostador Ya lo tendremos todo a tope, ¿no? La nevera Un día nos llevaremos la nevera entera Ya está, todo a tope, ¿no? No nos cabe nada Ni una botellita de vino Nada Vale Vamos para arriba Y esto va a ocurrir lo siguiente A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Por la... ¿Cuál es la que va más rápido afuera? Cualquiera de estas, ¿no? Incluso la de este lado También Este lado no Este otro lado Vale Venga Corre, corre Corre que están ahí Corre, 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 corre Corre al contenedor ¡Hup! Vale, perfecto ¿Por qué no me coge la ventana del segundo piso, tío? Cuando la rompo Es que ya es la segunda vez que nos pasa esto, tío Pero que le he reventado la ventana y desde dentro Pero como... ¿Cómo es esto posible? Pero que le he reventado la ventana Al macántaro Y es que no me lo pone ni como bueno ¡Qué asquerosos! Venga, ya se han ido Tenemos 80 segundos todavía Tenemos 80 segundos Podemos volver a repetirlo ¿Quién dijo miedo? ¿Que no te gusta esa ventana? ¿Tampoco te gusta esa? Uy, a esa no le he dado Pues nada Volvemos a repetir Te reviento todas las ventanas del mundo mundial hasta que haga falta ¿Por qué esas ventanas no le gustan, tío? Si es una ventana del segundo piso No te entiendo, de verdad No te entiendo Venga Vamos Rápido, rápido, rápido 15 segundos 14 Así somos encalviños Repetimos las cosas hasta que ellos quieran Vamos Vamos Uff, desatáscate Vale, esa si te gusta, ¿no? Pues a la tercera va la vencida Nada Reventamos a los Smith Toda la ventana del mundo mundial A la tía para dentro ¡Uff! Increíble Increíble Inestremi Contrarreloj Robemos todas las ventanas que hagan falta Así somos encalviños a domicilio Nada Ni tan mal A eso hay que esperar a que la poli se vaya De una Listo Lo tenemos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a volver a casa No nos habremos llevado a la tele más grande del juego Pero no pasa nada Porque así somos nosotros Ala Tira pa' casa Tira pa' casa Que nos den esto por bueno Porque tenemos 6.000 A ver si con lo que vendamos Llegamos a los 8.000 Y podemos ir a robar el coche Vale Lo tenemos Ahora sí podemos comprarnos El robacoches Micro cámara ya pusimos una Ganzúa para coche 8.000 ¡Vamos! Por cierto Más trabajitos a coger Ya que estamos aquí Siempre me acuerdo cuando salgo de ordenador Vale Nos queda De la familia 103 Ok Muy bien Muy bien En botín nada Y aquí tengo de todo un poco ¿No? Las simples Las ganzúas Los guantes Vale Vamos a montarnos Vale Tenemos que robar el coche del 104 Y del 103 Romperle un par de cosas Vamos a ir al 103 A ver si la cámara de seguridad Que hemos puesto Funciona de algo Y a ver Vamos a poner el coche Aquí Un poquito así La salida está bloqueada Vale Entonces Me muevo Y luego se nos puguea Vale Y aquí tenemos Dos cuestiones Rompio reba su lámpara Y rompe su fregadero Ok Entonces ahora Quiero venir aquí Colocar cámara No, no Ya he colocado la cámara Ahora lo que quiero saber Es la rutina de esta gente Pues nada No sabemos la rutina De esta gente Lo que sabemos Es que ahora mismo Todos están en casa ¿Y de qué me sirve Colocar la cámara Entonces, tío? Porque en habilidades No hay más historia, ¿no? Aparatos eléctricos Agilidad Ladrón de coches Para los siguientes niveles Es el 20 Tengo que subir 5 niveles más Bueno, al caso Vale Ahora vamos agachaditos Agachaditos No hay una manera De subir al segundo piso, ¿verdad? Se supone que ahora A media hora Van a abrir las persianas Porque se hace de día Abre las persianas Y tan guay, ¿no? La cosa A ver, ojo 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 que me atranco aquí Vale Zona de la barbacoa 5 segundos Subimos persianas, por favor Puntual Es como un reloj, ¿eh? Aquí está gente, macho Es puntual como un reloj Vale, vamos a aguantar un poquito Con la calma O no, aguantamos un poquito ¿Sabes? Arriba no puedo llegar, ¿verdad? No puedo de momento Y el otro está Arriba Ojo Puedo subir por aquí Espera, espera, espera Que no me he coscado Que puedo subir por aquí Una cuestión El tío está aquí arriba, ¿vale? ¡Hola! Me c... ¡Uy! ¡Uy! Que me pilla, que me pilla tú Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Espera No, 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 no No agarguen No agarguen Vale, esta es la otra habitación Puedo cruzar ¡Puedo cruzar! ¡Uf! Que pillada me ha hecho ahí, ¿no? ¡Uf! Que se va a trabajar uno Y pensaba que iba a salir ¡Uy! 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 ¡Que tensione! ¡Que tensione! ¡Uf! Vale, vamos a ver Ahora se va a ir uno Voy a volver a subir arriba A ver si ahora no me hacen un marroncillo Voy a abrir esta ventana ¡Uf! Que está aquí la señora Me ha pillado, ¿no? Sí Me han pillado de... De vellón ¡Me han pillado de vellón! ¿Dónde está mi coche? ¡Que me vaya yo! ¡Vamos! Vale, vamos a hacer un pequeño cambio de planes Ya que hemos huido de la policía Lo que vamos a hacer ahora es Intentar robar el coche este Venga, ahí A ver Era el 104 El 104 se va a ir uno a currar en breves En brevas Y el otro pues se va a quedar Entonces nosotros podríamos trepar por ahí Entrar por la ventana Y el otro que siga durmiendo ahí la mona La siesta ¡U lo que quiera! Y tenemos que ir abajo a robar el coche ¿Un coche como es? Quiero robar yo No un clásico Y a ver cómo podemos abrir la ventana esta Bueno, la puerta Vale, vamos a aguantar un segundito De hecho, mientras vamos a echar un vistazo A ver si aquí ya Nuestra cámara ha hecho efecto Zón de correo Colocar cámara Yo compré una cámara y la puse aquí, tío ¿Y ahora cómo puedo recuperarla? ¿No puedo recuperarla o qué? ¡Se buggeó la cámara, loco! Bueno, pues nada Se buggeó la cámara ¿Cómo va aquí la cosa? Vale, uno ya ha debido de irse Así que vamos para arriba Venga, vamos a abrir la puertecilla Vamos, que vamos a llevar nuestro primer coche Vamos, vamos Venga, hombre Esa la buena, esa la buena Vale, abrimos Ok Aquí bajar, aquí, aquí bajar abajo Uy, oye, los candelabros estos No van pasta, ¿no? 60 Ya ves Ala, tira Y el jarrón de flores en su día Se vendía caro Pero ya no sé si siguen pidiéndolo Así que nada, de momento ¿Dónde está la muchacha? Ahí dormida 33 Lo llevamos Vamos para abajo Vamos a la cocina A coger el típico microondas y demás Que esos se venden bien La cocina está abajo La mujer está allí durmiendo Le colocamos el microondas El tornador Y nos vamos para arriba Vale, el coche exactamente no sé dónde está Debe ya estar en el piso Ah, no, está aquí Está aquí Vale, podría llevarme algo más Pero no quiero ser avaricioso Hace un poco de ruido, ¿no? Vale, pero parece Ojo Rápido, rápido, rápido ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? ¿What? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale ¿Y ahora cómo os hago? Pues no será por... No Madre mía Pues no estaré haciendo ruido, ¿sabes? No estaría haciendo ruido Y ahora tengo que volver a arrancar No me digas eso Vale Haciendo algo ilegal Pues sí Estoy robando el coche Además de una ¡Vamos, loco! Que nos estamos robando nuestro primer coche ¡Vamos! ¡Vamos! Que hemos robado el primer coche Sigilo dice Pero... Sigilo dice ¡Oh! Los 500 de experiencia ¿Qué pasa, Vinny? Ahora estás listo para el real Dele Vámonos esto Y serás un hombre libre Nos dejamos una caja Por tu puerta Pájala Vale, o sea que Trabajamos para Vinny Porque tenemos deudas para él Y han dejado una caja Cogemos la caja 204 Vale, o sea que Tenemos que ir al 204 Y ponerlo en la mesilla De su cajón Vale, vale Vamos a vender primero Todo lo que tenemos Bueno, 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 bueno ¿Cómo se nos pone el tema? O sea que Debemos pasta Ojo Vale, primera casa de empeños Debemos ¿Qué pasa? ¡Pam! Tío, no te vas a creer Acabo de descubrir Que le debo pasta a Vinny Y por eso trabajamos para él De gratis La caja no me la venda, tío Que la liamos Pues nada Aquí tenemos el mapa De la zona nueva Que serán casas No Madre mía Que vallado está esto, loco 204 Pues nada Vamos tranquilamente Dando un paseo Buscando el 204 Que está aquí a la derecha Cuidado ¡Eh! ¿Quién está cruzando Sin el paso de cebra? Bueno, 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 bueno La que vamos a liar aquí ¿Esto qué es? Un campo de béisbol ¿No? Parece Ahí sigamos Una casa vacía El 204 Que queremos Y claro Lo bueno de esto Es que podemos aparcar Aquí tranquilamente Vale Familia Patterson Del 204 Ok, ok, ok Y tenemos que pasar Inadvertidos Tenemos que poner La caja En su mesilla Pero claro Necesito para eso Saber sus horarios Y sus historias Pero están en casa ¿O qué? No están en casa ¡Loco! Eso sí Aquí las casas Ya son bastante enormes ¿Eh? Ojo Vale Cámara de seguridad Pues la he visto Un poco De chiripa ¿Sabes? Puerta eléctrica Para los coches ¿Está allí? ¿Qué alas? ¿Está allí? ¿O es un árbol Que veo a través De dos ventanas? ¿O son las palmeras Estas que las veo Moverse desde allí ¿O co? Bueno Pues parece que no hay nadie Así que No vamos a arriesgar Va un poco A lo Yolo ¿No? ¿Ahora qué? No pasa nadie No se está viendo nadie No veo Cámaras de seguridad Por una cámara Vale No veo cámaras de seguridad ¡Pam! Visto por una cámara ¿Hay un contenedor cerca? Sí Hay un contenedor cerca Ahí viene la poli ¡Rápido! ¡Al contenedor! Vale, vale, vale O sea que Estas casas son Más grandes Con mucha más seguridad ¿Vale? Ojo El policía Ha dicho ¿Ha ido por aquí? ¿No ha ido por aquí? No Era cosa mía Me voy Y se pira Así es él Vale, vale, vale O sea que Aquí hay más Más seguridad Vale, vale, vale Sin problemas No pasa nada Lo tenemos controlado En cuanto se vayan Salimos del coche Ok Del coche no Del contenedor Y vamos a ver Qué cámara me ha Oh, what the fuck Qué cámara me ha pillado Digo O sea Vale 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 No parece que haya nadie Así que vamos a abrir La ventana del tirón Nos colamos Allanamiento ¿Quién me ha visto? Desde fuera ¿Me han visto, loco? Ahí está Con las molestias No sé si están en casa También te lo digo Esto pesa mucho ¿No? Sí Vamos a llevarnos Cosas sencillitas Que no queremos líos Bueno Pues en principio No estaré en casa ¿Sabes? A ver Ya he puesto la caja Y me Uy Esto no me lo puedo llevar Vale Estar Estar No estar en casa En el teclado Y no No me va a caber Pero voy a intentar Llevarme Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto Lo dejamos Jarrón verde Lo dejamos Jarrón black and white Lo dejamos Vale Con eso me vale De lujo Venga Vámonos de aquí Con calma La pelota se la dejamos Y salimos Por la puerta Hola Hola No vengas Hola Lo tenemos Lo tenemos Y aún no Ojo Ojo Que acabo de salir Delante de tu casa O sea Delante de tu cara He salido de la casa En serio En serio Y no me dice nada ¿Sabes? Nada Salgo delante de tu casa Y no ha pasado nada De tranqui Que nos vamos Vámonos Vámonos Aquí tiene que haber buenos coches Para robar Vámonos Antes de que den la alarma Vámonos Ahí lo tenemos Giramos a la izquierda De buenas Casa de empeño O sea que hemos salido delante De las narices de la muchacha Claro Cuando voy corriendo Y haciendo ruidos El sigilo me dice Que en la nariz De la china Pero subimos de nivel igual Estás haciendo muy bien Lo sabes Para el próximo trabajo Deberás aumentar tus conocimientos De electrónica Por mí Bueno Ahora hay que aprender Otra de electrónica Esto Llévate Esta basura de aquí Cera de cartel antiguo Y pero Pues son 800 pavos Tío 899 el monitor Vamos Y vamos Bueno pues no está mal El cuadro no le ha molado Seguro que el cuadro Lo podemos vender En el En el este En el black este Raro Ya no me acuerdo Como se llama Vamos a ver En el black bay Y que hago con el cuadro Loco Uh espera Espera Es que subimos muy rápido Con esto tío Antigüedades Ahí va Ya sabía Ya sabía yo Ya sabía yo 8000 pavos Valía algo De las antigüedades Ahí Bueno vamos a ver Joyas no tengo Nivel 2 No Hemos dicho Nivel 2 De hackeo Y para eso Necesito el nivel 20 Tengo que subir Tres niveles más Vale Todavía tengo trabajos En el otro lado Pendientes Por ejemplo El del 103 Que era el de romper el fregadero Y robar su lámpara Venga vamos a ir al 103 Vamos a hacer eso Y luego echamos un vistazo A ver La zona nueva es residencial Total Total Vamos al 103 A ver si ya por fin Tengo todos los horarios Macho Hay que A ver Ya Ya puedo recogerla Perfecto Vale Solo hay una persona Entre las 11 Y las 5 Entre las 11 Y las 5 Vale Pues vámonos al parking Entero Ahí está la buena Vamos para arriba Venga Vamos a ver Y ahora supuestamente Solo tiene que haber Una persona en casa ¿No? Eso es Ya tenemos ahí Ya ya Tranquilo Es que Me dolié un poquito el pie ahí Y me estaba mirando Fue macho Aquí la gente De verdad Vamos a ver Pero No tenéis casa Queréis iros a vuestra casa Vamos Vamos Tira Tira Vamos Tira Venga Lo tenemos Ojo que está allí Vale Se puede subir por allí Porque de hecho Tengo que subir Vale Voy a ir en silencio Para que me lo de todo Por guay Por bueno Tengo bastante tiempo Siempre y cuando no la lie Venga Estamos aquí Perfecto Abrimos aquí Otra vez Otra vez Voy a hacer dos veces Vale Lo llevamos ¿Y esto qué es? El botón también Vale Este es el impresor ahí No nos interesa Esto es baratito Todo Estamos aquí En el baño Loco Cuarto del niño Mando Y la play No la tendrá aquí cerca ¿No? No Vale Está escuchando música 23 No lo llevamos Uf Esto 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 Esta Esta no la voy a abrir ahora Porque no me fui ni un pelo ¿Sabes? Vale Ya tenemos Su fregadero Su fregadero Que estará abajo En la cocina ¿Y dónde está ella? En la sala de estar La cocina Está aquí Uf Madre mía Este es un fregadero ¿No? ¿Qué fregadero quieres? O sea Un fregadero Que le tiene ella al lado Tío ¿En serio? O sea ¿En serio, tío? ¿O es el del baño? A ver Si fuese el del baño Sería La leche No, tío Es el de abajo Y lo tiene al lado En el salón de estar ¿En serio, tío? A ver ¿Puedo hacer Una trama? ¿Puedo hacer Una trama? Uf Necesito una PDA Para ver esto, loco ¿Pero dónde me he metido? Hay que hacer algo, tío Hay que hacer algo Si no, no puedo Qué ruido Qué ruido Si estoy andando De puntillas ¿Cómo hago Para sacarte De ahí? Uf Que pillado Se va pillado De marrón Además Aquí está Fuera el fregadero No Si efectivamente Me ha pillado Claro que tiene ese fregadero Ya está Ahora Bajo la cama No puedo Arriba 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 Un armario Un armario Un armario Uff, chaval Uff Uff, uff, uff Uff Y ahora espérate Porque cuando se vaya la policía tengo que salir de aquí Uff, chaval Uff Como ha estado de cerca, ¿eh? Vaya marrón, tío Vaya marrón Tenía que haber ido por la parte de exterior Haber roto la ventana del baño Y haber roto El lavabo en sí del baño Eso es lo que tiene que haber hecho Pero ya que me ha pillado de marrón Pues a lo loco ¡Madre mía! Vamos a hacer una cosa Y es la de irnos Que ha bajado todas las persianas y todo Vámonos Allanamiento, sí, demorada ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, ¿qué nos queda por hacer? En el 103 Rompe o roba su lámpara Que ya me la he llevado La llevo puesta Con lo cual Ni tan mal ¡Vamos! Lo tenemos, lo tenemos Esto Y si vamos por atrás Mucho mejor Pasamos por aquí Muchísimo mejor ¿Dónde va a parar? Vale, pues yo creo que hoy lo vamos a dejar por aquí Sé que va a ser un poquito más corto Pero es que no me da tiempo a más Así que nada Lo dejamos por aquí Y en el próximo episodio Calvillos a domicilio En nuevas poblaciones ¡Adiós! ¡Adiós!